Instituto de Investigación Geológico y Energético, IGE, tiene el honor de presentar el programa de cartografía geológica del Ecuador a todos los miembros de la AXMI en este la XXVI Asamblea General Ordinales. Antes de empezar, me gustaría contarles cómo el IGE se relaciona con los diferentes actores que forman parte de este trabajo tan importante que realiza esta institución. El IGE cuenta con un directorio que se conforma por cuatro actores. Preside el directorio, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, participa en el directorio Presidencia de la República, la CENESID y la Academia. Este es el órgano gobernante a quien el instituto y yo, en calidad de director ejecutivo, rindo cuentas y trabajamos en conjunto para la consecución de los objetivos. Nuestra interrelación con otros actores es básica para poder avanzar. Nuestra relación con la comunidad académica y científica, donde participamos en la co-ejecución de proyectos de investigación privadas y de la sociedad civil, actores del sector público, ya sean estos del sector conocimiento, sectores estratégicos, sector productivo, sector seguridad, organismos descentralizados, consejos sectoriales de infraestructura y recursos naturales no renovables o organismos internacionales. ¿Con quiénes? Para esto, el IGE cuenta con diferentes atribuciones en el marco del estatuto, en donde podemos ver que tenemos una amplia temática de trabajo para dentro de lo que son las atribuciones, pero en el marco de la temática que vamos a tratar el día de hoy, es importante destacar la elaboración y publicación de la Carta Geológica Nacional. Esa es una de las atribuciones que tiene el instituto, es uno de los deberes y objetivos que nosotros tenemos que cumplir. A su vez, también está el aportar con información geológica para la planificación del uso territorial, realizar estudios relacionados a los riesgos geológicos, mineros y metalúrgicos, generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en el territorio nacional, entre otros. Pero la elaboración y la publicación de la Carta Geológica Nacional es la que nos lleva a poder presentar el programa de cartografía geológica del Ecuador, el cual está enmarcado dentro de un proyecto de investigación que se le conoce en el Ecuador como investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano. Este proyecto cuenta con tres componentes principales. El primero es elaborar la Carta Geológica a escala 1.100.000 del territorio continental ecuatoriana, actualizada y completada, así como la Carta Geológica a escala 1.500.000 de las zonas de interés minero. Como segundo componente, tenemos la elaboración de la Carta de Ocurrencias Minerales y de Áreas de Interés Geológico Minero en la Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Zona Subantina, mediante el procesamiento de información existente y nueva, referente a la geología geoquímica y geofísica. Y el tercer componente del proyecto viene a ser el dotar e implementar la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y difusión de la información geoscientífica existente y generada en el marco del proyecto. Esto nos lleva a que el proyecto, en su inicio en el año 2014, haya podido ya levantar dentro del componente 1, cuatro hojas geológicas a escala 1.100.000, representando un 3% del territorio nacional. En la actualidad, contamos ya con 49 hojas geológicas. El Ecuador se conforma de un total de 151 hojas geológicas. 49 representan el 32% de la cobertura que ya se cuenta del territorio total. Como ustedes pueden ver, el avance que se ha tenido para el levantamiento de las diferentes hojas geológicas ha sido priorizado empezando el trabajo del sur de la frontera sur hacia el norte por el interés que se tiene en esta área para diferentes desarrollos, no solo del eje minero, sino también de lo que son amenazas geológicas. El avance también se puede ver en el componente 2, en donde tenemos el estado de la prospección geoquímica. Pasando al componente 2, podemos ver el avance que cuenta el instituto ya en el marco de la área referencial que se ha estructurado como la superficie de referencia. Tenemos levantado un porcentaje bastante interesante de la prospección geoquímica a escala 1.50000, como ustedes pueden ver en el gráfico 1. Así como el estudio de ocurrencias minerales metálicas, ya solo falta la cordillera oriental, que tiene cierta complejidad por la geografía, topografía y el clima, lo cual impide, de cierta forma, que estas hojas geológicas sean rápidas de levantar. Y el estudio de ocurrencias minerales no metálicas lleva un avance importante, pero como ustedes pueden ver, todavía hay bastante trabajo que se debe desarrollar. Los valores ejecutados los pueden visualizar en las tablas que se encuentran a mano derecha y el porcentaje de kilómetros cuadrados que representa, si es que tomamos en cuenta la superficie de referencia. Dentro del programa y del componente número 2, tenemos también la recopilación de la información y el levantamiento de la geofísica aeroportada. Es importante mencionar que el Ecuador, a través de un programa llamado PRODEMINCA, sintetizó, recopiló, analizó y consolidó toda la información geofísica levantada por diferentes actores, principalmente Petroamazonas y Petroecuador, que son la industria petrolera en el Ecuador, cuenta con un 51%, un poco más del 51% de su territorio referencial ya levantado en lo que sería geofísica aeroportada. Y nos encontramos precisamente en este momento consolidando un programa para completar las áreas que se encuentran faltantes para lograr un 100% del territorio referencial. Esto se va a hacer a través de un préstamo, que lo hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo y esta actividad inicia en el segundo semestre del año 2021. Otro de los componentes, el componente número 3, tiene varios objetivos, como vimos allá, es el geoportal, los laboratorios, todo el procesamiento documental, los sistemas para poder almacenar y tener al alcance de la sociedad toda la información levantada. Todo esto se ha hecho en el marco de la implementación de la infraestructura tecnológica, la implementación del Banco de Información Geológica del Ecuador, el Vige, y la implementación de la infraestructura física del Repositorio Geológico Nacional. Hemos tenido avances importantes en el componente número 1 y el componente número 2, pero la implementación de la infraestructura física del Repositorio Geológico Nacional ha venido un poco retrasada. y en el marco del mismo proyecto se espera implementarlo a partir del segundo semestre del 2021 hasta el 2022, teniendo ya un 100% de ejecución en lo que sería la infraestructura física del Repositorio Geológico Nacional. ¿Y qué nos lleva a nosotros para poder garantizar y precautelar toda la información que levantamos que cuente con el respaldo técnico y que las hojas geológicas cumplan con todos los requisitos y formalidades que se necesitan para que las mismas sean aprobadas por parte de los entes rectores de encartografía en este caso? Nosotros contamos con algunas normativas, procedimientos y protocolos. Voy a hacer referencia tal vez a algunos y están ante ustedes el resto, pero contamos con un esquema de contenidos para documentos técnicos, procedimientos para el levantamiento geológico escala 1-100.000, el cual está siendo terminado y será publicado y aprobado en el mes de mayo, así como un manual de procedimientos para la prospección de sedimentos pluviales, el cual se encuentra activo. Tenemos un procedimiento de toma de muestras de roca en superficie, un manual de procedimientos para la definición de áreas de interés geológico minero, estándares de nomenclatura estratigráfica, simbología y abreviatura para la cartografía geológica versión 2.0. Nos basamos también en normas como la ISO 710 para cartografía geológica, la ISO TC 19100-2005 o la 19126-2009. Tenemos también un catálogo de símbolos geológicos basado en las ISOs, en la 19117 o en la 19110 y contamos, creemos, con un eje técnico muy importante que es con un laboratorio químico que el año 2020 ya fue certificado para el análisis de dos ensayos bajo la norma ISO 17025, que fortalece a toda la información de las muestras que vienen de campo y que son sintetizadas y trabajadas para la definición de las hojas geológicas. Esto, entre otras actividades y procedimientos que tenemos en el Instituto, y claro, estos procedimientos de la cartografía geológica, esto se hace principalmente en cuatro pasos o etapas. El primero es la recopilación de la información. Esto se le conoce también como planificación. Es un trabajo que se realiza en las oficinas, se consolida toda la información que se puede recolectar de diferentes actores y se consolida y planifica la salida de campo dependiendo de la información y la calidad que se tenga de la misma, así como el tipo de terreno al que vamos a ir a trabajar. Una vez que realizamos toda esta planificación y esta recopilación de información, vamos al levantamiento en campo de la información necesaria para la estructuración de una hoja geológica. Este levantamiento requiere de una movilización y el levantamiento de diferentes muestras y diferentes datos en campo. Toda la información levantada en campo nos permite pasar a la etapa 3, el cual es el análisis de toda la información levantada. Esto se realiza a través de los laboratorios. Como ya mencioné, los laboratorios cuentan ya con una ISO 17025 que garantizan la confianza que se tiene que tener de los resultados obtenidos en el laboratorio y fortalece la información que se va a plasmar en las diferentes hojas geológicas. Así como la revisión de los productos y esto se da también a través de diferentes ensayos en el laboratorio. Con este análisis podemos pasar a la etapa 4, que es el procesamiento. Y este procesamiento ya se da y busca tener los productos finales. Y esto es importante mencionar que se da a través del dimensionamiento de los trabajos geomáticos. Se hace una revisión final y la emisión y difusión de las hojas o de la cartografía geológica que ha sido levantada después de todo este procedimiento. Específicamente dentro de lo que es planificación y logística vemos que tenemos una información inicial. Contamos con un presupuesto, vemos la complejidad del área de estudio, la logística disponible, qué información bibliográfica y cartográfica de cartografía básica contamos. Otros criterios para el dimensionamiento del trabajo en cambio también son las jornadas de trabajo. Normalmente consideramos zonas de cordillera que tengan más o menos 5 días, pero son jornadas que oscilan entre los 20 días. En las zonas de costa estamos acostumbrados a que sean jornadas de 15 días, igual más o menos 5 días por jornada, dependiendo del tipo del terreno. Y en la Amazonía también son 15 días más o menos 5 días. Este equipo de trabajo está conformado por diferentes técnicos. Estos técnicos, cuando son en zona de cordillera, generalmente van entre 6 y 8 técnicos, cuando son zonas de costa 2 y 4, zonas de la Amazonía son 2 y 4. También es importante destacar que estos técnicos, dependiendo del objeto y la zona de estudio, los técnicos pueden ser geólogos, geógrafos, ambientales, químicos o sociólogos, para permitir que los objetivos que se tienen en esa zona se puedan cumplir en los tiempos establecidos. Estos equipos multidisciplinarios fortalecen el levantamiento y el trabajo que se realiza en el campo. Esto nos permite llevar al trabajo que se realiza en campo, a la consecución de las muestras que son necesarias y al levantamiento de la información que es necesaria en el campo, la misma que pueda ser analizada. Y este tercer punto, que es el análisis, del muestreo de campo y el laboratorio, cuenta con diferentes tipos de muestras. Nosotros levantamos muestras de roca de afloramientos y rodados, muestras de mano, chips, esquirlas. También contamos con muestras de roca de alta ley, sedimentos fluviales, sedimentos fluviales activos, muestras especiales, dataciones radiométricas, muestras duplicadas, muestras de agua superficial, también se utiliza. Todo esto también pasa por diferentes análisis. Estos análisis pueden ser petrográficos, como es la elaboración y descripción de láminas delgadas, la elaboración y descripción de láminas pulidas, y también los análisis químicos, que está la determinación de elementos químicos por ICP masas, para sedimentos y también cuatro ácidos rocas, la determinación de oro por ensayo al fuego, mediante también podría ser por gravimetría, la determinación de mercurio por vapor frío, la determinación de tierra rara, duranio y torio, por ICP masas, la determinación de elementos mayores por XRF, que es fusión alcalina, y así tenemos varios ensayos dentro del laboratorio que realizamos a las diferentes muestras, para determinar toda la información que podamos recopilar en el marco del levantamiento de la información, para la consolidación y el procesamiento de esta información, que viene a ser el punto número 4, donde vemos que es importante resaltar la calidad de la información, y esta es revisada a través de una comisión interna, esta comisión fue creada en el año 2020, y su objetivo es revisar, verificar y correlacionar los mapas geológicos, memorias e informes técnicos generados por el instituto, también estamos desde el año 2019 creando la comisión ecuatoriana de estratigrafía, esto nos va a permitir garantizar y mantener los lineamientos y estándares internacionales estratigráficos, en particular la definición y formalización de las unidades estratigráficas aplicables en la cartografía geológica oficial en el país, esta revisión también se hace con actores externos de la academia, y nos permite tener hojas geológicas muy importantes, con información ya revisada y consolidada, y podemos pasar entonces a una difusión de esta cartografía, eso lo hacemos a través de diferentes canales, como puede ser la página web del instituto, contamos también con cartografía geológica, y también ensayos de laboratorio que cuentan con un tarifario, donde tenemos un tarifario para productos cartográficos digitales en formato geodatabase o e-shape, también tenemos la venta de mapas geológicos análogos históricos, y también un tarifario para el ensayo de laboratorios, para algunos ensayos de laboratorio, también contamos con un geoportal institucional, donde está la información geológica, y un visor geográficos de información geológica igual, que se encuentran actualmente en implementación, en el marco de lo que habíamos conversado antes, que es el tercer componente del proyecto, y también hacemos una difusión de la cartografía, y de los avances de los trabajos a través de las redes sociales, que de manera continua se informa a la ciudadanía sobre los trabajos realizados por el instituto. Una vez que el instituto ha logrado desarrollar ya, como vimos, 49 hojas geológicas, a escala 1.100.000, también se ha planteado mejorar y priorizar las zonas de trabajo para alcanzar los objetivos del levantamiento de las hojas geológicas. Para esto, hemos priorizado en prioridad 1 y prioridad 2, así como prioridad 3 y prioridad 4, las diferentes hojas que debemos levantar. Prioridad 1 y prioridad 2 se vienen desarrollando desde el año 2020, y van a ser las hojas geológicas que vamos a levantar más rápido. Prioridad 3 se la califica como un grado más bajo de dificultad por las características orográficas que presenta y buena accesibilidad. Y en la región costa se ha identificado minerales no metálicos. Entonces, la prioridad 3 va a ser también trabajada paralelo con las hojas prioritarias 1 y 2. Y la prioridad 4, que es la zona que se califica con un alto grado de dificultad por sus características orográficas, es principalmente toda la selva amazónica del Ecuador, en donde contamos con un sistema nacional de áreas protegidas. Eso se va a dejar para realizar una vez que se concluyan las hojas geológicas que se encuentran priorizadas en la zona 1, 2 y 3. Para poder levantar estas hojas geológicas, el Instituto debe contar con un presupuesto. El Instituto, como ustedes pueden ver, cada año el Estado ecuatoriano ha asignado diferentes montos para el levantamiento de este proyecto. Este proyecto ha contado en su primer año, en su inicio en el año 2014, con 7 millones 268 mil dólares y ha ido disminuyendo el presupuesto asignado por diferentes razones, lo cual ha hecho que se haga un poco más difícil el levantamiento de las hojas geológicas o el cumplimiento de una cartografía geológica en un corto plazo, pero se ha garantizado que se pueda levantar un cierto número de hojas geológicas durante cada uno de los años que se ha venido desarrollando este proyecto. También está el tema de los precios que tenemos para la venta de la cartografía geológica. Nosotros en el Ecuador tenemos un valor para el mapa geológico escala 1.100.000. Es un mapa digital, MXD, geodatabase integrada por las coberturas generadas para el mapa temático con su base de datos, fuentes de escritura y estilos. Este mapa tiene un valor para el público en general de 360 dólares americanos. Y obviamente el instituto no trabaja solo. Bueno, ha venido desarrollando diferentes lazos y convenios con organismos públicos y privados para lograr fortalecer la actividad que viene desarrollando y obviamente lograr los objetivos que se vienen planteando. El IGE hasta el año 2021 ha firmado un total de 39 convenios de cooperación interinstitucional en el ámbito geológico minero con servicios geológicos regionales, instituciones públicas y entidades académicas públicas y privadas. De estos 31 convenios y actualmente estamos en proceso de suscripción de cuatro nuevos convenios interinstitucionales que nos van a dar trabajos y fortalecimiento de capacidades importantes en los diferentes ejes de trabajo que venimos desarrollando. Como resumen del avance técnico del proyecto podríamos destacar que se cuenta ya con un levantamiento de finalizadas 49 hojas a escala 1-100.000, un levantamiento geoquímico del 49% del área de referencia en las áreas de las cordilleras, un 69% de avance en las áreas de cordillera para lo que es levantamiento de ocurrencias minerales metálicas, para lo que es ocurrencias minerales no metálicas un 46,88%. La implementación de la infraestructura tecnológica lleva ya un 70%. La implementación del Banco de Información Geológica del Ecuador, el Vige, se encuentra en una totalidad del 65% de avance. Y la implementación de la estructura física del Repositorio Geológico Nacional, como les comentaba, es el punto un poco más atrasado que se retoma con el financiamiento que vamos a tener del Banco Interamericano de Desarrollo, que actualmente cuenta con un 5% de avance. Todo esto nos permite hacer algunas precisiones finales. El Ecuador es por su... por cómo está ubicado y con todo lo que cuenta, tiene un gran potencial geológico minero, por lo cual el levantamiento de la información es un sumo importante para obtener la Carta Geológica Nacional y esta aporta a los planes de ordenamiento territorial, así como al análisis de amenazas geológicas y la definición de áreas de interés para el desarrollo de diferentes actividades relacionadas a la minería. Los programas de cartografía geológica toman tiempo en ejecutarse, requieren de una asignación presupuestaria importante y, a su vez, también de una infraestructura física y tecnológica, así como de un equipo de trabajo multidisciplinario. Eso es muy importante y eso creo que ha sido a lo largo de los años algo que el Instituto ha logrado consolidar y fortalecer este equipo de trabajo multidisciplinario. Y para lograr los productos cartográficos mencionados, es importante contar con el apoyo de servicios geológicos regionales, instituciones y empresas públicas, la academia y la comunidad en general. Creemos que el trabajo en conjunto fortalece el conocimiento y permite avanzar de una manera sostenida para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Sin más, y robándoles un poco de tiempo, agradezco a todos los miembros de la AXMI por escucharme y, en nombre del Instituto de Investigación Geológico y Energético, les damos las gracias por su atención a esta presentación y resumen de lo que es el programa de cartografía geológica del Ecuador. Muchísimas gracias.